Toda la raza bien enfiestada El papá arriba, ver el que sale, eso sí me motiva Una princesa muy bien vestidita Con este ambiente hasta un huerto se activa Disfrutar el día a día es mi lema Y hay que hacer un lado siempre los problemas Y vivir a gusto sin limitaciones Que revienten los corridos más perrones La mande por otro chingo de cerveza Y también casi llegan otras viejas Para que ningún viejón se quede bien Y seguir la party todos bien contentos Y que sigue, y que sigue el party chingo Y es Alejandro García, la la grande la sigue Entre mi gente nadie se agüita Si algo hace falta me lo solicitan Pa' las muchachas estoy pa' servirles Porque hay de todo y la party seguirle Disfrutar el día a día es mi lema Y hay que hacer un lado siempre los problemas Y vivir a gusto sin limitaciones Que revienten los corridos más perrones La mande por otro chingo de cerveza Y también casi llegan otras viejas Para que ningún viejón se quede bien Y seguir la party todos bien contentos Música 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 Música